¡Oye! ¡El reality show está de vuelta! ¡Todos los que trabajan aquí en Gallimbo Studio son unos anormales! Señores, esta costumbre de jangueo destroyer no ha parado, yo creo que desde el concierto de Raúl Alejandro, en donde famosamente hubo alguien que chonqueó, no lo voy a señalar, pero está al lado de Scofield. Y nosotros, digo, yo sé que hoy no es lunes, pero este fin de semana que acaba de pasar fue fin de semana largo porque fue el weekend de Acción de Gracia, que mucha gente estuvo libre, yo estuve libre, pero yo no jangué tan devastadoramente como ustedes. Tengo entendido, porque tengo unas notas, porque lo nítido de esto es que yo no tengo ni que preguntar porque como soy parte del chat, yo estoy en mi casa, durmiendo o viendo algo en televisión, a las dos de la mañana veo un texto de, Sengo, ¿dónde te metiste? Tú sabes lo que estamos haciendo en todo momento. Se perdió Jan. Exacto. Come, esos no somos nosotros. Como que de momento me cuentan que el Come está jangueando con una gente y por el aspecto que él da, él cree que está con nosotros. Es como cuando tú estás de chamaquito jangueando en las tiendas y tú estás con tu mamá, de momento estás al lado de tu mamá y tú, mira mami, adiós, tú no eres mi mamá. Exacto, sí, sí. Entiendes que son todas características de un jangueo Destroyer. Algo pasó en ese jangueo. Dos cosas bien interesantes pasaron en ese jangueo que quiero cubrir. Este episodio puede que sea corto. Este episodio ha sido traído a ustedes por Puma Fast Pay. Puma Fast Pay es probablemente la cosa más cómoda, satisfactoria, que tú puedes tener a la hora de echar gasolina. Yo detesto tener que entrar a la tiendita por la fila porque quizás tengo perce de COVID, no sé, pero algo bien conveniente es estar en la bomba, mirar el número de la bomba, escanear tu celular con la aplicación de Puma Fast Pay y ya pagar sin tener que moverte casi. Echaste tu gasolina y te moviste. Ya eso está brutal, pero en adición a eso, Puma Fast Pay, si tú haces una compra de 25 pesos o más antes del 7 de este mes a las 12 de la noche, estás participando para ganarte boletos para el concierto de Bad Bunny, que es la sensación del momento que yo, que soy un estúpido, recibo texto y mensaje inbox todos los días joseando taquilla. Señores, yo no tengo taquilla. ¿Sabes quién tiene taquilla? Puma Fast Pay. Descarga la aplicación ahora y participa para montarte en el concierto de Bad Bunny. Gracias también al corillo de El Nido, la crema de las marcas locales, todas estas camisas, gorras, hoodie, windbreaker, chore, joyería, sortija, comida y bebida brutal que nosotros consumimos, la conseguimos en las tiendas El Nido. Hay dos tiendas El Nido, una en Bayamón, en el casco urbano, y una en Plaza de las Américas. Visítalas y triunfará en la vida. Síguelo en redes a través de El Nido PR. Y gracias, por supuesto, a Rompón, la conveniencia hecha celular. Esto es una aplicación que permite que tú hagas una compra en un supermercado virtual sin salir de tu casa y en 60 minutos o menos recibes la compra. Rompón. Oye, sin mínimo de compra requerido. Tú descargas la aplicación, compras lo que necesitas, la chuleta, el pollo, el churrasco, el vino. Si eres fino como yo, champagnes. Si eres fino como yo, cerveza, etcétera, etcétera. Y te lleguen 60 minutos o menos. Descarga la aplicación ahora en el Google Play o en el App Store. Ok. Señoras y señores, ¿por dónde empiezo? Porque tengo entendido que el jangueo fue la noche antes de San Givin. Yo por lo menos me entero de esto como un día antes. Aunque Maru nos dice que tenemos una fina actividad en la música. Algo de la música o un party de CBS. Un blog party. Ok. Páralo ahí. Debido a que nosotros somos comunicadores, esto también es una compañía, ¿verdad? No, o sea, a menor escala, es una compañía que se dedica a hacer lo mismo que es Bies. Comunicar y entretener a una audiencia. Correcto. Bueno, cuando ustedes van para allá, ustedes sienten como que hay riña. Como que, hija, espérate. Ahí está Roque, ahí está Modusco. Nosotros somos gallimbo. Sí, sí. Yo estaba con el gallimbo hoodie roncando ahí. Espérate, el más piqueto era el comer. El más piqueto era el comer. Y gritando buenos días puñetas para todos lados. Ah, por lo de Mr. Calle. Y caminando con las cadenas así. Ok, si ustedes llegan, ¿qué era el blog party? El blog party era un evento de artistas, o sea, estaban EOchan y MicroTDH, eran como que los, o sea, los top. Se los trajeron para formar parte de este evento. Creo que Warner Music también estaba por ahí toda la vuelta. Habían artistas que estaban, me imagino, que con ellos, como disqueras y qué sé yo. Estaba Espano, estaba Yorley, o sea, habían talento nuevo también. Llegó a aparecer Randy. Y era como que había un aire VIP, en Echo, en la otra área. Pero esto era un evento como de industria. ¿O había gente que no era parte de eso? Había gente... Tú podías comprar entrada. Creo que era... La taquilla, la tenías que pedir, pero creo que era gratis. No estoy seguro. O sea, creo que era... Había mucha gente. Había que meter, te reservar o algo así, te llevaba la taquilla. Creo que era así. Ok. ¿Quién es...? ¿Tú quieres decir algo? No, en verdad. Ese día yo pensaba... Dímelo, querido. Ese día yo pensaba que iba a estar... Estuvo cabrón. Pero yo salí bien motivado y dije, yo voy a ese canal, me voy para allá, porque ahora vamos a pasar, hijo de puta. Y en verdad, yo creo que yo papá y los nietos de la noche. Uy, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes estaban? En verdad, estábamos casi todos. Estábamos casi... Estaba Idle, estaba Maru, estábamos nosotros. Estaba Adri, Filomeno. Adri estaba... Estaba Quincy. Jeremy. Jan Higuera. Jan Higuera. Ok. Ustedes llegan al party, ¿a qué hora? Llegamos tarde. Llegamos tarde, era tipo... ¿Conocieron a artistas? O sea, como que compartieron con alguien. Yo fui un momento, ah, entramos con Peewee también. El baloncelista. Peewee apareció con su gente corillo que cantan también, o sea, que él tiene un grito que cantan. Y entramos todos juntos a la vez. Ahí entramos, saludamos, entramos por el área que están los artistas, los troques estos, se me olvidó, los trailers estos. Saludamos ahí y ahí entramos al área VIP, qué sé yo, y empezamos a beber. Pero, ¿cuál era la pregunta que dices? ¿Conociste a algún artista? No, yo conocí, me sorprendió este micro, como que fui para el baño y para ir al... El baño es el mismo, o sea, había VIP, pero el baño había que, tenías que salir y ir allá. Él parece que también quería ir al baño. Entonces, cuando nosotros estábamos mirando el baño, él está saliendo y como que me vio, me saludó, me abrazó y todo y siguió, fue como que... Micro TDAH. Micro TDAH. Ok. Y es como que... Y yo soy fan, soy fan de él y fue como que, a diablo, pero fue así el más que pude conocer de los que estaban... Supuestamente cantó Mora y yo nunca lo vi, cabrón. Ok, ¿en qué momento? Sí, cabrón. ¿En qué momento? Pero es que llegó un punto, ¿no? Mora estaba allí cantando y nunca lo vi, cabrón. Originalmente íbamos a tener... Él estaba con la novia, él estaba con Corina, pero nosotros nos... Llegó un punto dado, temprano en la noche. O sea, porque fue como que llegamos ya tarde. Mira, en verdad... Pero entrando, nosotros yo creo que no duramos dos artistas viéndolos, cabrón. Y no era... Y era por el estar bebiendo, era de... Para darle contexto a la gente, la realidad era que nosotros íbamos a estar un pequeño rato ahí para luego irnos a una actividad de 15, que iba a cantar. Y entonces, se suponía que era como que vamos a estar... Este es un pringueo, pringueo, pringueo. Exactamente. Pero un terror llamado Jan... Jan está aquí. Jan está aquí. Jan. Pero este es otro Jan. Jan Higuera. Jan Higuera. Le dio con apuntar lo que queríamos beber en los notes de su celular. Pero cuando él empieza a hacer eso, ya por lo menos tenemos cuatro tragos todo el mundo encima. Exacto. Y aquí es que empieza el terror. Ok. Páralo ahí. Jan, no sé si puedas compartir tu micrófono con él. Sí, sí. Ya, aquí tenemos a Jan Higuera. Porque yo empiezo a escuchar de este jangueo devastador mucho el nombre de Jan Higuera. Yo conozco a Jan Higuera hace años. Jan Higuera es el que me produce mis shows en Nueva York y en ciudades adyacentes. Yo conozco a Jan Higuera hace seis años, algo así, cinco años. Y recientemente está en Puerto Rico y está jangueando con nosotros. Y yo sé que él está en ese jangueo. No, Jan, Jan está jangueando con nosotros desde lo de PJ y se ha quedado jangueando desde lo de PJ. Es verdad, es verdad. Ok, pues Jan, ¿qué es lo que pasó? Porque yo lo que empiezo a escuchar es que Jan está despilfarrando dinero, comprándole tragos a todo el mundo. Por favor. Pero antes de, ¿tú tienes tus notes, tú los tienes todavía o no lo sabes? No los tengo, no los tengo. Claro, lo más cómico fue ver a Jan ir uno por uno de nosotros preguntando qué tú quieres. ¿Qué tú vas a tomar? Y él lo escribía en el note. Pásale tú el micrófono, pásale el micrófono. Y él lo escribía en el note. Eso fue... Lo que pasa es que yo vi, fue como que el primer jangueo que todos íbamos a janguear juntos. Y yo dije, pues mera, pues, tenle el momento a hacer bonding a todo el mundo. ¿Para qué vamos a estar aquí? Como que, verá, eh, eh. No, verá, ¿qué tú quieres? Dale, pide, pide, que ese trago está guau ya. Traele, traele otro. So, tú compraste más de un... Ah, ¿qué está buscando ahí en el note? Los notes, cabrón. Es que eran rounds como de 137 pesos. Pero no tan solo, no tan solo eso. Mira, mira, Tito con Gran Verido, Duvaldoce Coco 2, un agua y Duvaldoce con spray, que ese era el mío. Yo creo que, pero antes de irle a buscarlo, yo me acuerdo que me vio con el mismo vestido y me dijo, toma la tarjeta y pide, y pide para todo el mundo. Y yo le dije, ¿tú estás seguro de lo que tú estás haciendo? Y yo dije, tú en verdad vas a hacerle... Dale, dale, yo. Bueno. Yo dije, Dios, perdónalo, porque él no sabe lo que está haciendo. No, yo dije, pues este, o sea, va a pagarle el round, va a pagarle un round. Ajá. Pero como que, de momento yo siento que mi trago pasaba a esto. O sea, quítame el teléfono. Y me ponían otro. Ajá, exacto. Sí, sí, en todo momento. Porque de momento la noche empezó a correr así. O sea, era como que la noche empezó a correr así. Lleva un punto cuando ya yo estaba empezando a estar bien gendío, que lo que venía a mi mente era como que, ¿qué lejos es mear aquí en ECO? ¿Tú sabes? Ya hay inconveniente. Ajá, ya, ya. Sí, cabrón, ya esto es inconveniente. Tengo que ir a casa el carajo a mear. Nosotros nos perdimos porque fuimos un momento al baño y cuando fuimos a entrar de nuevo quisimos entrar por el otro lado pensando que había otra entrada y terminamos en la esquina con toda la gente ahí encima de nosotros allí, perdido. Ok, ¿en qué momento ustedes dicen, vamos, Quincy va a tocar en Eloisa? Era como que, creo que era a las doce o algo así, como que era a las doce. Yo creo que él cantaba a las doce y media. Era como a las doce nos vamos. Ya básicamente eran las doce. Pues la cosa es que yo escuché que Sengo, alguien cacha, alguien ve a Sengo, tambaleando por toda la calle Eloisa. Eso fue al final de salir de Amazónico. Aunque, by the way, cuando llegamos a Amazónico, yo entré por la puerta y hice... Tú borraste... Yo borré memoria, yo borré memoria también. Hacen años que no me pasaba eso, cabrón. Yo borré cinta, pero bien cabrón de que... Yo borré de mí, de Amazónico para el frente. Bueno, yo no encontraba mi guagua, cabrón. Yo estuve un ratito vagabundo por las calles buscando mi guagua. Ok. Vamos a hablar de la parte más interesante de todas. Y es la parte de un celular. Ya, lo que... Que eso yo creo que es una historia de ustedes dos. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Qué pasó? Llegamos a la calle Eloisa. Y entonces, nos bajamos del carro y ya se encuentra un celular. Un iPhone, un iPhone. Un iPhone. Yo lo patié. Yo lo patié. Porque no sé si fue el coffee que la guagua paró. Y lo fuimos a encontrar con ellos. Y cuando los vamos a encontrar, yo veo... Pap, pateo algo. Y yo cuando miro para el piso, ha hecho un iPhone como así, gigante. Y yo dije, espérate, come. Come, mira esto, un iPhone. Hay que entregarlo. Entonces, ya yo estoy bello. Y yo le digo, cabrón, cabrón, vamos a ser héroes. Vamos a ser héroes. Vamos a encontrar el dueño de esta mierda. En este momento, se activa el operativo de devolverle el celular a su debido dueño. Pero aquí están ustedes dos solos nada más. Sí, sí. Esto es operativo, vamos a salvar a la humanidad. Qué bueno, porque yo hubiese dicho, operativo es recuperar los chavos de Jan esta noche. Me llenamos para la casa empeño. Hay una por ahí cerca. Exacto. Mira, la cosa es que, cabrón, el celular está abierto, literal, las aplicaciones están ahí. Entonces, yo dije, mira, vamos a llamar a alguien. Y a mí se me olvida que son las dos y media de la madrugada. Y a mí me da con llamar a la maíz del tipo. Y empiezo a llamar y la maíz no me contesta. Y yo, qué cabrona, la propia maíz no le contesta a este cabrón. Y yo, pues lo voy a testear a la cabrona. Mira, señora, me encontré el celular de su hijo o hija. Es el come. Es Mr. Calle, es Mr. Calle. Yo lo puedo vender. En verdad, le hablo el come. Le hablo el come, cabrón. Este, entonces, bueno, nos quedamos con el celular y de momento recibimos una llamada. E dice, la puta ama. Ah, espérate, la mamá, el contacto de la mamá. No, 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 no era la mamá. Es otro contacto. Decía una llamada, la puta ama. Decía la puta ama. Ok, páralo ahí. Si tú te encuentras un celular y de momento recibes una llamada que dice la puta ama. Me imaginaría que es tu pareja, ¿no? Yo lo puedo obligado. Sí, sí. O trabaja en la guagua. Es vuestra cabrón. La puta ama. La puta 5 viene por ahí. La ama. En Puerto Rico, el sistema de guagua pública se llama la ama. Ok, la puta ama. El chofer de las 5. Mira, ya voy a pasar. Ok, ¿quién tenía el celular encima? Yo, ya en ese momento, ya yo lo tenía encima. Ok, Jan, coge el micrófono un momento. Hubo, por algún momento, hubo un debate de, ¿estamos seguros que queremos devolver? ¿Siempre estuvieron firmes en devolver el celular? 100%, 100%. Es que en verdad, yo siempre pienso que cuando te encuentras algo, es mejor devolverlo, porque ¿pa' qué tú me vas a caer con un celular y doldarle cabeza a otra persona? Vamos a devolverlo y vamos a ser los héroes, como dijo el cóme. Ah, sí, sí. Yo siempre pienso eso. Si me pierdan a mí, me lo entregan. Es un alivio. Eres un héroe. Y en medio de un jangueo a las 2 de la mañana, se te pierda el celular, le daña el jangueo a cualquiera. Ok, ok. Ok, pues... Reciben la llamada de la puta ama. Llama de la puta ama. Un debate en este momento. ¿Lo cogemos, no? No, yo rápido lo cogí. Y yo como que... ¡Mira, que es la que! ¿Tú sabes quién te habla? O sea, tú estabas... O sea, el cóme estaba... Recuerda que yo soy famoso. Ya la mamá del dueño sabe que yo soy hija puta, yo soy el cóme. Pero qué bueno que dijo soy el cóme y no el cóme crica. Y entonces me contestó una argentina. Y yo, anda pa' el carajo. Que yo ando con el dueño del celular. Y yo, ¡póngelo! ¡Póngelo al dueño del celular ahí! ¡Ven a cabrón! ¡Yo soy el cóme! ¡Tú sabes quién yo soy! ¡Bien loco! ¡Yo soy el cóme! ¡Tú sabes quién yo soy! ¡Wow! ¿Ok? Este, yo tengo tu celular, cabrón. Y te voy a salvar. Estoy en la calle Loíza. Está en el sitio. ¡Búscame! Que te voy a devolver tu celular, cabrón. ¡Ey! Bien, bien de héroes, papi. Pues el tipo me dice, cabrón, yo estoy cerca. Por favor, espérame. Y voy pa' allá. El celular es así, asado. Y, verdad, yo ni lo miré, pero sí, sí, estoy yo. Cabrón, claro que el celular lo está llamando, canto. Sí, exacto, exacto. No, pero el por si acaso, el por si acaso, ¿para qué? Ok, espérate. Antes de que continúe, voy a hacer un quiz. Ustedes dos no pueden participar de él, comen y llan. ¿Cuán probable es que una vez ellos cuelgan, porque ya escucharon la voz de la puta ama argentina, ¿cuán probable es que hubo una conversación de seguro está bien buena? ¡No digan nada! Pero quiero que respondan con honestidad. ¿Cuán posible tú crees que hubo una conversación de... Acepto nada más, y yo digo, uuuh. Ah, pues yo en verdad pensé en sadomasoquismo. Yo pensé, a esta le gusta dar latigazos o algo de eso. Este pana, le gusta... Es haquetoncito y le ponen la puta ama. Sí, exacto. Entonces la evidencia está ahí. Sí, sí, sí. 100%, 100% el come tuvo que haber dicho... El come tuvo que haber dicho como que... ¡Dios! Ah, sí, sí. Yo soy el come. Ok, ok, pues llegaron. Y a esta hora ya soy el comecricka. Ya está ahora yo estoy para llevarme, no ni para casar. ¿Cuánto tiempo pasa entre que tú cuelgas a ellos llegar? Este, cabrón, llegaron rápido, ¿verdad? Sí, eso fue bien rápido, fue el segundo. Ok, en tanto. Realmente estaban ahí al lado y entonces, este... Llaman y los identifico y vamos para allá. Y como que, cabrón, ahí me doy cuenta de quién es. Y yo como que... ¡La puta ama! Ella sabía que se llamaba la puta ama en el celular de él. Porque me imagino que es el novio. No sé, cabrón. Me miro raro, pero pues, este... Yo no creo que... Coño, ¿no tiene el teléfono de él? Tengo el contacto en Instagram. Déjame ver si lo encuentro. Cuando él va al comer, le dice... ¡Él come! ¡Él come! Le tiraron fotos y todo. Le pidieron fotos al comer. Me voy a tirar una foto contigo con el celular y todo así. Ya, buscándose, cabrón. Espérate, puñeta. Ok, mientras él busca eso y hace eso. Ajá. ¿Qué ustedes estaban haciendo? La persona es que te saludé con buenos días, puñeta. Ah, ok. ¿Qué...? La noche se separó, cabrón. Amazónico fue un... Un limbo para todo el mundo. Sí. Cabrón. O sea, como que de momento estaba yo en un lado. Yo no me acuerdo de más nada. Después de entrar al Amazonico y ver a la quince, caray, yo no voy a ver a nadie. ¿Cómo tú te fuiste? Tú te fuiste solo. Sí, pero yo me fui después de que... Yo estuve un rato y yo veía a Aguja y Erick así, pero era como que... Este trayendo un trago, pero era todo bien random, cabrón. Y tú, ok, estamos aquí. Fue una noche. Ahí es que pasa lo que este está janguando con otras personas. Fue el cabrón bien loco. Ah, que si hablé con este personaje, que si hablé acá. Ah, sí, Robert. Me acuerdo de ir al baño y había una fila, cabrón, y yo seguía por atrás y otro baño y le peleé al guardia. Papi, yo quería ir para el baño de atrás. Ajá. Y me pasaron por el baño de atrás. Me viré para atrás, cabrón, y me fui y no encontraba mi guagua. Ok, Sengo. Yo... Yo creo que... De serio, yo no me acuerdo nada, cabrón. Todos nosotros aquí estamos familiarizados con cómo nos comportamos todos y cada uno cuando estamos bien locos. Yo nunca he visto... O sea, yo te he visto bien loco, pero verte... Como a mí me describieron que estaba Sengo, dambaleando por la lojiza, es raro. ¿Qué tú bebiste? Lo que pasa... Yo estoy bebiendo titos por mucho tiempo y ya como que me está dando mal, mal. Y dije, voy a beber ahora whisky. Voy a beber por usted. Sí, me amanecí, cabrón. Ok. Pero también me llevé un pen para el jangueo. Y hace tiempo no me llevaba un pen y parecía un cabrón de que cada dos segundos estaba... Bueno, yo acabé el pen en un día, o sea, entre todo el corillo. Y yo creo que eso fue lo que me hizo perder la noción. La gente estaba equivocada con los pens. ¿No crees que fueron los trece whisky que tenés? No, pero en verdad darle duro a un pen. Cabrón, yo he estado dándole duro bebiendo y mezclando y no me había puesto así de borrar cinta. Yo me pongo loco, pero siempre me acuerdo, pero borré cinta. Y yo estaba en la jering, en la cengorinosa. En cengorosa. ¿Tú sabes qué me acabó el del, cabrón? Que en mi guagua había un corillo de gente y yo me fui solo después, cabrón. Ah, checate. En mi guagua había gente sentada en falda y todo. Checate esto. ¿Cómo que ahora habíamos mis ojos? Yo salimos de Amazónico y yo dije, porque Howie llegó, el primo mío. Y él llegó a Echo. Yo me fui con él de Echo para Amazónico. Y cuando me fui, me fui con él y le dije, llévanme a casa. Cuando me llevaron a casa, yo, las llaves están en mi guagua que están en gallismo. Entonces me entero cuando habló el otro día con Howie que Jan se fue con nosotros y yo iba todo el camino así. Entonces Jan venía y me aguardaba así la cabeza como que este cabrón se va en el nucal y iba así todo el camino aguantándome. Tú estabas aguantando de la cabeza. Yo estaba en la puerta de la cabeza. No sé, yo, espérate. Le cogí la cabeza, se la aguanto así, se la aguanto. Y el primo me mira. El primo me mira así para el lado como que yo, se va en el nucal. El herbagandante, cabrón. El héroe. Somos héroes, cabrón. Ok, como me encontraste al contacto, encontraste al chamaco. No digas el nombre porque no sé si quiere permanecer en anonimato porque si descubrimos quién es él, vamos a descubrir bien fácilmente quién es la puta ama. Pero ajá, no sé si hay un mensaje ahí que nos puedas compartir. Sí, no, en verdad fue que... Instagram no te da la oportunidad de llamarlo una llamada. Que no se ha habido llamada. Él me escribió saludos, el del cel, y yo después le escribo... Ya malo por el video que se va a dar. Que suerte anoche, que bueno recuperaste el celular, cuídate por ahí, feliz día del pavo. Y el pana pues como que igual, igual. Déjame una foto, déjame una foto. Voy a evaluarlo. Yo la pasé más mal después en el día del pavo, cabrón. Cabrón, al otro día todo el mundo estaba mandando mensajes, ah, feliz día del pavo, qué sé yo qué, se les quiere, para que vaya yo escribí. ¿Vos qué cinta, corillo? El chamacón atleta, el chamacón atleta. Yo hubo un punto que yo estaba dentro de Amazónico y entonces como que no sabía ni con quién yo estaba. Y yo como que, diálogo, ya yo estoy bien loco, yo me tengo que ir para el carajo, en verdad. Y de momento lo único que me acuerdo es que de la nada, cabrón, aquello parecía un destello de lujo, apareció Jeremy. Ajá. Y yo, ¡JEREMY! Y yo me pague a Jimbo, cabrón. Y Jeremy me salvó y me llevó para el carajo del inframundo de aquel cabrón. Bueno, pues ahí lo tienen. El jangueo que empezó en una velada con SBS, terminó todo el mundo separado, aventuras de celulares, a punto de desnucarse el cengo. Yo voy a llevar mi tapabocina, que yo la pinté con este. Y entonces me da risa, porque se supone que es rotar la goma del carro cuando tú lo llevas al dealer. Que la de atrás. Que la de atrás para adelante. Pues me dicen que me rotaron la goma, pero está la goma, guayá, en el mismo lado. Caramba, ayer yo fui para allá y me dijeron, no, cambié filtro, rotación de goma y todo fue bien rápido. Y lo primero que yo miré fue eso y yo, cabrón, mi tapabocina está en el mismo lado que yo lo guayé, cabrón. No me rotaron tres carajos, cabrón. No, pero pregunta que te hago. Porque si a mí me pasa eso, yo me hago el loco. Tú dijiste algo como que... No, porque ya estaba afuera. O sea, ya la guagua no estaba... O sea, ellos te la dejan tirar, ellos la arreglan. No se aignaron ni a cambiar el tapabocina. La arreglan y la ponen en un... Se la ponen después de un lado, tú vas para y te dicen, mira, está allí y tú la buscas con las llaves pegadas. Lo mejor fue que nos rotaron los tapabocinas. Yo fui gomero. Entonces tú sacas la goma y la tapabocina la dejas ahí al lado a lo mejor. Pero le sacas el tapabocina a la goma. Sí, porque tienes que atornillarla, se supone, supone. Sí, puede ser eso. Pues pues eso, espero que fuese eso. Sengo es bien perdonativo. No, pero puede ser, puede ser. Sí, no, cabrón. Pero es que tu tapabocina, ¿tú puedes manipular las tuercas sin mover el tapabocina o no? No sé. Dependiendo cuál es el tapabocina. En verdad, hay unos que se pueden, hay unos que se pueden, pero en verdad es mío. Ahí no tengo idea, yo no me acuerdo. Hay unas tapabocinas que vienen que tú las atornillas con el... O sea, en verdad es mío, es así. Tienes que quitarle los tornillos para sacar el tapabocina. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está. Señoras y señores, las aventuras nunca cesan aquí en Gallimbo Studios. Gracias a todo el mundo. Ok, ok, antes de terminar, pregunta a Jan Guillera. Yo fui gomero, cabrón, yo no sabía eso. Papi tenía una gomero en un cien pito y yo trabajé ahí. Papi, he hecho de todo, he hecho de todo. Ok, ¿cuánto, Jan, tú sabes cuánto dinero tú gastaste en alcohol ese día? No nos digas cuánto porque vamos a hacer aquí un juego de matemáticos. No me acuerdo, pero sí me acuerdo que cuando fuimos a la entrada, después que entregamos el celular, estaba Ider peleando con la de la entrada porque no quería aceptar tarjeta para la entrada. Y lo veo peleando y yo, oíder, que no cogen tarjeta, que va, y yo, pero ¿cuánto es? Ateche móvil, dame, pa, 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 que la entrada también, pum. Ok, pero espérate. Y más, haz un número en tu mente, haz un número en tu mente de cuánto dinero tú gastaste. Ah, esa día la entrada era cobrando también, la entrada. ¿En el amazónico? ¿En el amazónico era cobrando? ¿Cuánto? 90 pesos. Entre todos estos orillos. Entre todos estos orillos. ¿Cuánto? 90, 90. O sea, ya nos regalaste ese número. Esa gente tiene un sistema cabrón porque yo una vez fui en gorra y ellos te dicen, te dejan pasar con la gorra, el guardia, pero cuando tú entra ahí una tipa y te dicen, ah, si vas a entrar con la gorra son 5 pesos. Y te quitan, y yo dije, ah, pues yo le doy los 5 pesos y pienso que puedo entrar con la gorra, te la quitan y la guardan. Y te la ponen ahí y guardan y tú tienes que entrar sin gorra, pero pagaste 5 pesos, cabrón. Es un locker. Ajá, ajá. Ok, vamos a adivinar. Yo pienso que si tú compraste un par de rounds de ciento y pico de dólares, fácil, fácil, gastaste 666 dólares. Yo dije 666, ¿qué tú dices, Sengo? Yo pienso que está en los 720 para allá. Ok, Sengo dice 720. Siete cincuenta por ahí. Siete cincuenta dice Comba. Ok, come. En verdad, yo digo que llegó fácil a los mil tres. ¿Mil trescientos o mil tres dólares? Mil trescientos. Incluyendo hogares. Incluyendo hogares, exacto. Ah, bueno, si le pedimos el paquete completo. Puede pasar más para allá. O 8.50. Ok, entonces ahora, importante hacer, antes de sacar el número real, ¿quién fue el que más tiempo estuvo con Jan? Ah, bueno, ustedes por lo de la situación del celular. Tengo que lo acompañó hasta la cama con él. Ahí sí tengo, exacto. Ok, este, ¿cuál es el número que más se acerca? Yo en verdad ni mire. Pues eso significa que el del come. Como que si no mira es porque son un montón de chacones. Pero como que era todo lo que vos mencionabas, es un cojón. Es que, por lo menos, esa noche yo gasté un par de pesos también. Y yo paqué como un jaun, qué sé yo. Yo por lo menos presencié ocho rounds que se compraron y en verdad pasaban de los 100 pesos. Ok, ok. O sea, en verdad. En verdad, puedo ser mil y pico. Jan y Gera. ¿Y nos dimos shots también? Sí, yo lo recuerdo. Sí, a mí. Cuando me cantaron cumpleaños. A mí. Ah, sí, es verdad. Cuando me cantaron cumpleaños. Cuando me cantaron cumpleaños, cabrón. Espérate, a ver, ¿tú cumpliste año? Ah, sí. ¿Ese día? Ah, comba, comba, comba. Sí, 25. Es verdad, comba cumpleaños. El de miércoles a las 12 de la mañana, pues me cantaron cumpleaños allí en... No, ¿sabes lo que pasó con tu cumpleaños? ¿Hubo otro round? Hubo un round de... Del Inver, del Inver de Ratio. A mí me lo dieron de tequila. Ah, es verdad. Ah, sí, es verdad. Eso fue en ECO, eso fue en ECO. Eso fue en ECO. Pero sabes que ahora voy, ahora uno va a las barras. Yo ni me acuerdo. Y te dan el Inver de Ratio así. Sí, claro. Vamos a Inver de Ratio. Y tú, muñeta. Regalado. Inver de Ratio. Ok, ahí lo tienen, señoras y señores. Jangueo Devastador. ¿Qué, qué? Síganme a mí en todas las redes sociales como Chentidrach. Yo soy el come, ¿verdad? Yo soy el come. Nadie vomito, nadie vomito. Jan. Ah, nadie vomito. Que nos acordemos, ¿no? No, mano. Jan Higuera. Somos profesionales, no vomitamos. Somos profesionales también. Hay competencia aquí. Alguien tiene que vomitar ya, tienen que quitarme ese presión de encima. Este, Jan, ¿dónde te seguimos? En Jan Higuera, Instagram Tropical. Jan Higuera, G-I-A-N. Higuera con H. ¿Cofor? Realengo, Realengo 9 en Twitter. Y métete a gallimbo.com que hay una camisita ahí de Gallim Green para que la compres y estés bien al día. Zengor. Zengoso en todas las redes sociales. La comba. La comba completa en todo. Por ahí. Ahí lo tienen. Señoras y señores, los quiero con cojones. Nos vemos mañana. ¡Socos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!